Vamos a bailar señores Vamos agarrando pareja y vamos a bailar la música Tú ya la conoces Se llama el Padre Nuestro para empezar a calentar motores Ahí va En el cielo En el cielo hay dos luces Brillando Esas hermosas luces Son Angelito y Keiko Mis compadritos Que le mando un saludo hasta el cielo Se lo mandamos el famoso Cejas Hoy y siempre con el cielo Ándale Desconocidos Plus Toda la banda buenas noches Ándale con sabor Desconocidos Plus Todos mis ahijados Todos mis ahijados la banda de los vagabundos Sin mundo Para el galle Ese arón Para cera El famosísimo Petalín La famosa Naye El Papas El Tlacua Para saludar Para el Catemaco El Bulo El famosísimo Caudi Caudi Esto lo dice el famosísimo Ese malandrín Y toda la banda Con sabor Con sabor Padre nuestro tú Eres creador Papá Más que cada día Sea mi pan Que la tentación No caiga en mí Líbrame del mal De hacerla sufrir Mira como suena Mira como suena con sabor Dale suave dice Vamos a bailar sabroso dice Saludos para el famosísimo Rafa Nacho Toño Santiago Juan Hoy en especial para mi corazón Valeria Hasta la ciudad de Jalapa Vamos a bailar sabroso dice Que suene con sabor esta noche Toda mi gente El mirador Para DJ Gordo Hoy con el bozal Tabasam Ater perro Suena los amores Porque no podíamos faltar Hoy en tu cabina Nos venimos a reportar Como mis ahijados Bayando los conos Niños soy receta Angelito samurái Ya presente soy Hoy y siempre con el hijo del pueblo ¿Quién es? ¿Quién es? Infamoso Sabor Échale Para sonido seca Vamos a bailar Vamos a bailar Toda la gente Payuquita la bella Sabor dice El informe Son el barrio Viene pero que el sabor Vamos a bailar Sabroso Viene la presencia En unos momentos más El sabor de los bebos Para Rocío Valdés Cordial saludo para Rocío Dale que suene sabroso dice Suena suena suave Olvidaré 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 Olvida y miel Padre nuestro Tú Quedas Amor Así es como estamos iniciando hoy Aquí está el Mi compadre Mi compadre Mi compadre Mándame un pinche beso Mándame un pinche beso Mándame un pinche beso Toda la gente Toda la gente Hasta Nueva York Para Ángel Dorado Hasta Nueva York Sí señor Toda la gente de Adit Radio Esa noche para Organización Niños Osorreceta Toda la gente De la cualita Y Sacabacitlán Valdis Boys Y su amor Sandy Para George Para el Stoner Hermes El famoso JM Mariana O RZ Esta noche para el Seluki Gasparín Para Alvin Dani Hasta Zapalapa Para el Poderoso Movimiento TV Ándale el sabroso Ya nos acompañan Dice Que suenen los amores Que agoniza Que sea Que agoniza el tema Señores Agoniza que sea